Hola, soy la profe Mónica. Vengo a contarles que el Ministerio de Educación Nacional, Colombia Aprende y el Centro Imaginar Futuros de la Universidad EAFID están organizando una EduSerie para avanzar. Esta es una estrategia para compartir con ustedes, padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad en general, contenido que hacemos nosotros los EduTubers en nuestras redes sociales. Este 4 de octubre es el primer capítulo de esta EduSerie con el profesor Sergio Llanos. No se lo pueden perder a través de los canales del Ministerio de Educación Nacional y por supuesto de nuestros canales.